¡Hola Saurios! Soy Mendoza Saurio y vamos a playar el... Ya estamos continuando, ya casi lo vamos a terminar y ahorita ya les voy a comentar algo así sugerentemente bien... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ya tengo mi laptop! ¡Woo! Y tenemos que salvar, ahora que recuerdo, tenemos que salvar al joven, al joven del soldado Tenemos que tener cuidado porque estas cosas nos mueven demasiado, pinches mariposas, córrele güey ¡Oh hijo de tu puta madre! No debería agarrarlas, francamente no debería agarrarlas ¡Ajá! ¡Es que ya tengo mi computadora! ¡Woo! ¡Celebrensaurios! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? ¡Que podré grabar más juegos! ¡Woo! Ya no solo de celular, pero ya no sé si dejar los links porque pues... Tengo ganas porque... es que no voy a grabar juegos así tan potentes de momento porque es una laptop así, ya saben... El Mendoza Saurio ya saben que es humilde... ¡Uy! ¡No me jodas! Soy bueno... ¡Mamá! ¡Aaah! 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 ¡Coño! Y pues ya puedes grabar más juegos... El Megasman me está ayudando mucho en cómo grabar PC... Y pues... no voy a usar Camtasia como todos hacen... Uy, 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 terminamos este juego que me va a pasar me la pasé muy bien en este juego ya le estoy hablando como si ya lo fuera a terminar quién sabe a lo mejor todavía hay una una segundo un segundo dlc y si lo compra la historia completa y no porque hacen eso porque hay coño dios ok hay que ponernos real y real y real y real y dios lo logré ya unos vámonos papá llegamos ya llegamos a dios uff bien bien empezamos de web de websaurios y pues ya vamos a continuar gracias a mi papá y mi mamá ya está bien no sé cómo agradecerte ya sé somos el principito una versión del principito miren no tenía papás ok y la mamá o como o él se está preguntando sus manos no es que nos mandaron a la guerra una señora una viejita era doña clotilde web de bruja del 71 no jodas oye no a dónde vas te llévate una manzana y qué bonita canción es tan bonita están tan feelings pues vamos a darle la manzana a doña clotilde que puedo comentarles ahorita una pequeña curiosidad silla que es si ustedes creían en un gameplay anterior no lo comenté completo pero si ustedes creían que al comer zanahoria se dice mucho que ya estoy todo un pro se dice que ves mejor pero es mentira es mentira una una completa mentira yo yo soy un sabio investigador ya ni droz y sus investigaciones locas a coño ya ya la que es que lo que pasa es que antes en la segunda guerra la segunda guerra mundial o en una de las guerras mundiales no nos da mucha importancia esto dios proskills dar a ver hoy dios mío me estoy mamando señor locutor cómo está el día de hoy no ya no está abundaba mucho la zanahoria entonces eso ayuda era como que era un tipo protera como que una tipo artimaña y una tipo artimaña del gobierno para que se vendiera más la zanahoria y se les aconsejaba a los soldados que que comieran la comían zanahorias y se dirán ok según eso es porque se porque porque las zanahorias según les daba el poder de que tenían una super vista adiós que son esos hay dios que son esos vuelale mija que es eso ya son niveles detestables ya llegamos un dios no hemos hablado mucho y ya ya pasamos dos niveles de web llegó mi manzana pero dónde está mi manzana es que no sabía dónde está mi manzana no lo sé no me regañe por favor yo quiero mi manzana yo quiero mi manzana yo quiero mi manzana y la manzana se supone que íbamos a darle una manzanita y pues eso ayudaba a los otra vez esta parte de la guerra la guerra y pues según eso ayuda no sé me estoy confundiendo mucho no sé por qué estos pichos misiles como me siguen me cagas juntos misiles acosadores no lo veo porque estoy jugando así dios tata 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 vamos bien vamos bien vamos bien a ya no les continúo de decir y pues es mentira nada pensaba que que servía la zanahoria por eso pero ya no no era mentira porque no acuerdo si era que los otros como decirlo los otros enemigos cuando eran bombardear eran bombarderos hoy dios haga rezo adiós estamos a niveles críticos niveles críticos toque toque a toque toque y pues ya no les puede continuar bien ya ya se me olvidó ya ya ves una cosita que les iba a contar así tan interesante puta madre porque ya empezamos a manquear ya empezamos a manquear ya empezamos a manquear ya empezó cuando nos no sé quiero yo quiero grabarlo hoy con una voz así británica 2 haré mi intento de voz británica salva la reina a méxico que le dé no es cierto pero ok intentaré hacer el intento intentaré hacer el intento no no siendo bárbaro ando barbarísimo no 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 señor locutor cómo está no pues llevando a mi abuelita al mercado al mercado mi abuelita va a acompañarme con muchos hijos doña blanca ok no y pues iba a intentar grabar este juego con voz británica a lo mejor con el otro capítulo lo grabó así no lo sé pero no era el otro capítulo en el otro intento porque este juego no me deja deje lo agarré eje y en irín a vamos bien vamos bien vamos bien ok ya no debo decir vamos bien porque cuando digo vamos bien vamos peor no sé es algo redundante es algo redundante pero siempre pasa siempre pasan las familias sabrias o agarramos eso vamos bien vamos bien digo no no dije que no debía decir eso y aún así lo digo porque yo lo uuuhuu bien 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 y mañana creo que iré al cumpleaños de una amiga que aunque no lo sepa no mañana hoy es sábado no sé cuándo se suba el vídeo porque lo grabo el sábado y pues mi amiga cumpleaños cumpleaños es una sauria hecha y derecha cumpliendo los 18 ya ya soy un saurio nivel 18 18 y todavía no pasan el nivel porque soy bien bobo a porque no me dejan ya son como una trampa a ir cosas cosas tirín tirirín 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 no otra vez no si llegué si ok ok vamos no pues cómo estás abuelita que ya llegaste no es que la guerra mija la guerra la guerra y yo odio la guerra bueno supongo que pero es que me mandaron a llamar desde desde la fbi y me dijeron no pues acaba con la guerra mija ok ok y pues ya está hablando por teléfono nosotros nos ignora de esos ojos traumantes que verán esos ojos no los de uuuh el último capítulo aquí llegan los momentos films ay que bonita música ay están celebrando ya pasamos el juego uuuh no lo sé ah es que era como que comandante esa chica no sé me llena de felicidad estoy muy feliz lo terminamos lo terminamos vamos a ver la historia quién es quién es ah le está dando la manzana no ma no no qué quiere qué quiere qué quiere ah la mató y todo el escupe maldito manida estoy en shock qué pero 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 por qué qué pasó no se merecía su muerte dios aquí llegaron los momentos feels es como que te da a demostrar que no importa qué tan bueno seas qué tanto ayudas a las personas siempre habrá siempre habrá personas que te quieren herir no importa qué y es algo que yo así soy yo ayudo a muchas personas bueno me he apiado de muchas personas pero no me han llegado a lastimar así bueno sí me han llegado a lastimar así pero no ha sido un punto donde realmente me traicionan y pues no la traicionaron pero wow me dejó en shock qué pedo revi son sus plumas plumas de esperanza plumas de vida ¿qué serán? está triste ¿o qué? ay no wow ay no 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 sé si se acuerden no sé si se acuerden pero pero es que cuando iniciamos el juego despertamos miren recuerden recuerden vean 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 dios y vean todas esas plumas se ha repetido todo el juego o sea cada pluma es una vida de que tratamos de ayudar o sea y llega y llega el paraguas y llega el paraguas guau que que buen final no ya ¿qué puedo decir de este juego? teorías 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 que pues son mis teorías es que no más bien teorías sino reflexión una pequeña reflexión del juego no no esto es quitar el juego una pequeña reflexión del juego que no importa esto demuestra que no importa que tan buenos seamos siempre hay personas que nos van a herir como fue el de este vagabundo que nos me disparó me disparó al señor al principito pero siempre o sea no porque una persona haya sido mala contigo significa que todas van a ser malas contigo y esto lo demuestra la paloma la paloma que no sé yo otra esperanza otra esperanza de vida y esas son las personas que que cambian tu vida y te dan no más ganas de vivir entonces la esperanza sería simboliciada por la paloma obviamente y pues nunca se rindan en ser buenos saurios nunca hay que ser buenos en este mundo faltan más personas buenas en este mundo y pues qué buen juego aunque le agarré odio te divierte te da una muy bonita yo casi lloro no o sea yo dije le disparó porque ya no hay ya no hay nada de obstáculos ni nada ya es solo diversión qué bonito final qué bonito final qué bonito final y pues con esta miren esta es una serpiente que tal vez signo mi ucarilla del mal porque ya saben la manzana la manzana de Adán la tentación la tentación de Adán ya sacando conclusiones y tipo otros ¿sabías que en el juego él? no, no, no pero es que ve ¿cómo se atreve? o sea híngate híngate te voy a acuchillar te voy a acuchillar hipo y la persona no siente ni remordimiento ni nada es odio busca si tiene algo se ve decepcionado se enoja y pum se va pues llegamos al final dos veces qué bonito no sé no puedo despedir el video así con una felicidad pero tengo que pues ya saben el bonito mensaje que es no dejen de ser buenos no dejen de ser buenos siempre habrá personas que lo sepan recompensar como es la paloma sabrán que todo lo que sufre o lo que hayas sufrido y si no has sufrido no te digo que vas a sufrir pero hay que tener bondad saurios hay que ser buenos ¿vale? entonces no me voy sin antes despedirme mandando saludos un saludo a la masaria mas hermosa del mundo que fue mi nueva esperanza es la esperanza tus amigos los que mas te quieren que son megasman y aitoruro y muchos mas que tengo son mi nueva esperanza porque mi vida no era tan buena francamente pero si sigues siendo bueno sigues persiguiendo sigues siendo terco como yo alcanzas esa esperanza de vida pues yo soy dinosaurio me despido sin antes decirle la bonita frase del canal es que los dinosaurios se extingan pero los saurios nunca y que los saurios nunca significa que tampoco sea la bondad nunca hasta otros saurios los quiero muy bonito juego chao rar rar ¡Gracias!